Ya estamos mucho más cerca de la resolución del caso de Yoser Félix, el niño que cayó en Santiago en el trayecto del aeropuerto internacional del Cibao hacia Villa Vásquez, Montecristi, que era el destino del padre, del infante y de la joven que la acompañaba. Ha cantado uno de los implicados en el tema y aunque nos da luz, no podemos tomar su declaración en término lineal, porque en particular ya yo estoy totalmente seguro de qué fue lo que en verdad pasó, pero lo estoy no porque las autoridades hayan brindado la versión fidedigna, no, ni tampoco porque tengan interés en ocultarlo, no es por ahí que voy. Lo digo por lo siguiente, está Tomasito, que es el amigo, que es quien ya se ha sindicado como el autor intelectual de todo. A nivel mediático se dio una confusión entre Tomasito y David Mercado, en la cual incluso los medios confundían al joven de apellido Mercado con ser el autor intelectual. No, ya queda claro que el autor intelectual fue Tomás, Tomás Castillo Morel, Tomasito. Pero David Mercado es el joven que es hijo del señor que sale llorando. En distintos videos donde él dice que hizo todo lo posible para que su hijo no terminara en esto o en cosas como esta, pero que él prefirió ese tipo de vida. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que tener ya claro? Y que es un dato que la primera vez que escuchamos de él fue a través de una nota de voz. Que existía una conexión no solo entre David Mercado, sino entre David, Tomasito y el padre del niño. Y que los otros compartieron con él meses atrás. Y que cuando llega a República Dominicana, el padre del niño, Sergio Félix, se le quería dar un susto. Eso es lo que que dice, o lo que sale publicado, que él dijo que la intención era darle un susto. Yo voy a tomar esa declaración como algo fidedigno porque nos ayuda a comprender al vuelo la naturaleza del hecho. Ya sabemos que fue una especie de atentado en el cual el objetivo no era el niño. Eso ya lo tenemos debidamente despejado porque recordemos que inicialmente se trabajó la hipótesis de que el objetivo era el niño para darle al padre por donde más le dolía a raíz de una declaración que él hizo años atrás en sus redes sociales en donde advertía que pase lo que pase, no se les ocurra ponerle la mano a su hijo. No. Dice este señor que era un susto lo que se le quería dar. Pero de la mano del susto estaba la figura del tumbe. Entiéndase, el susto era darle un tumbe. ¿Pero un tumbe por qué? Bueno, ya eso tiene ribetes de moral. Y usted dirá, ¿cómo que moral? Bueno, moral y ética dentro del ámbito del crimen organizado o desorganizado. Tú te fuiste con algo que entendemos que no te pertenece. Tú no eres más tigre que nosotros. Tú va a ver palomo que te vamos a despojar de eso. Cuando usted quiere dar un susto y el susto es un tumbe, el código es ese. Enviar un mensaje de que tú no te vas a salir con la tuya. Entonces, ahí estaba la figura de Tomasito, que era el mejor amigo y autor intelectual. A mí en particular, lo que me queda, y sé que seré el único que va a decir esto, es que Tomasito, en verdad, sintió el deceso del niño. Y de que lo que él hizo con el padre no lo hizo de manera hipócrita, sino porque en verdad, él se sentía culpable de que la repercusión de lo que él había tramado era la vida de un inocente. él quería darle un tumbe a su amigo, porque entendía que su amigo, meses atrás, había procedido de una manera no correcta de cara a ellos. Ellos es David y Tomasito. Ahora, el resto del grupo, que son menores, cuando digo menores, no me refiero, jóvenes de 23 años hacia abajo, lo que nos deja claro es que simplemente se contrató a gente inexperta. Ellos podían tener 5, 6, sabrá Dios cuántos años en esa mala vida, pero son jóvenes de 23 años hacia abajo. Eso revela un accionar chapucero. Usted contrata dos o tres menores, pero usted tiene que contratar en ese mundo a dos o tres personas, o una por lo menos experta. En este caso, no ocurrió así. Ahora bien, en síntesis, que ese muchacho diga, le queríamos dar un susto, pero que quede también evidenciado que había un tema de quitarle algo, nos lleva a lo siguiente. Mi conclusión, muy particular, que la prometí al inicio, es que Sergio estaba huyendo. Sergio no vino de vacaciones a República Dominicana. Él vino a República Dominicana huyendo de algo allá. Yo no tengo por qué establecer huyendo de qué. Pero repito, él vino a República Dominicana como solución a un problema que dejó armado en Estados Unidos. Y él no calculó que ese problema le seguiría a República Dominicana. Y menos aún, lo que se iba a cobrar, obviamente. Eso, nadie. Y esto es un punto interesante. El niño fue un daño colateral. Tenemos que descartar de manera radical que el objetivo fuera al niño para darle por donde más le dolía. A mí ya, con estos datos, me queda claro que se dio un lío en Estados Unidos y él vino de huyendo. Y él vino de huyendo a República Dominicana. Afianzo esta hipótesis con el hecho de que él tenía mucho tiempo, que no pisaba suelo dominicano. Tenía mucho tiempo. ¿Qué lo hizo venir así tan abruptamente? Bueno, un lío en Estados Unidos. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué vino para acá? Bueno, no podía coger para Puerto Rico. No iba a coger para Rusia. Iba a ir al lugar donde él tenía la mayor probabilidad de escape. En su cabeza, evidentemente. Él no calculó que esa misma probabilidad de llegar a República Dominicana la tendrían quienes estaban detrás de él. Sergio vino a República Dominicana huyendo de un desacuerdo que se dio en Estados Unidos. Solo sabrán él y Dios la naturaleza del problema que le hizo pisar suelo dominicano. Ahí está, por ejemplo, Tolentino, que se fue en una con eso. Naturalmente, yo no voy a llegar al punto de Tolentino. Él tendrá sus informaciones. Ahora, a mí me queda claro que Sergio, el padre del niño, vino a República Dominicana huyendo. Y que el tema de las vacaciones, eso es una cortina de humo, eso es mentira. Para tapar lo que en verdad hay detrás. ¿De qué vino huyendo? Usted puede sacar sus propias conclusiones. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el Agarra 4. La lotería Lotedón con solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el Agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 28, no, 26, 8, 1, 13, 15, repito, 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los ganadores oficiales para entrega de su premio Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el Agarra 4 de Lotedón. Roberto Rosario pretende evadir el tema de la alianza en cuanto a lo que en verdad hay detrás de cara a la opinión pública. Ahora bien, en su declaración usted puede sacar lo que en verdad está ocurriendo en seco. Porque él habla de que no hay una conversación oficial con el PLD en torno a las alianzas. Perfecto, Roberto Rosario. Que tú me digas a mí que no hay una conversación oficial, eso no significa que no haya conversaciones. Significa simplemente que las conversaciones que hay no se han oficializado. Y si no se han oficializado es simplemente porque no se han puesto de acuerdo. Eso es lo primero que revela sus declaraciones. Pero lo segundo es lo siguiente. El hecho de que él tenga la necesidad de salir a decir eso, nos deja en claro que la negociación de alianzas entre ambos partidos no va en una única dirección por parte de cada organización política. Me explico, ni el PLD tiene un solo vocero, hablando de alianzas, ni la fuerza del pueblo tiene un solo elemento o un solo grupo, sino de que las negociaciones sobre la alianza están fragmentadas. Varios grupos en el PLD y varios grupos en la fuerza del pueblo. Sabrán ellos al final del día cuál es el grupo que se va a imponer. Eso es un asunto que ni siquiera ellos pueden pronosticar con certeza. Pero esa declaración de él ya pone de manifiesto que en ambos partidos son varias las partes interesadas. Y en política, como bien dijo Ramón Agulquerque, usted no puede experimentar el poder en el cuerpo del otro. De cara a lo que estoy describiendo, esto significa que cada grupo no puede experimentar en la otra facción lo que ellos desean o entienden que es el esquema válido de una alianza. Ahora bien, yo particularmente me remito a lo que plantea ese miembro del comité político que me llamó hace unos días, del PLD, que me decía, mira, quedan 15 días porque tú no puedes armar una alianza a posteriori cuando ya todo el mundo ha invertido en tiempo, trabajo, recursos, logística, dinero para decirle que él tiene que deponer, deponer sus aspiraciones porque fruto de una alianza se ha sacrificado el cargo al cual él aspira. Yo diría que una forma de resolver ese descontento que se crearía en ambos partidos sería ofrecerle a ese sacrificado un cargo en el gobierno. Pero ya eso tiene otra connotación, tiene una dificultad ulterior porque entonces está el tema de la incertidumbre, de no saber si vamos a ganar, punto uno, o el segundo grado de incertidumbre que es cuando, bueno, ya ganamos, pero hasta qué punto puedo yo confiar en la promesa que me hicieron de que si la coalición ganaba, yo sería el director general de tal o cual cosa. Tenemos dos grados de incertidumbre ahí y eso lo aporto yo porque me quedaría con la versión que me dio este miembro del comité político. Tienen que sellarlo de la alianza ahora. No pueden poner a la gente a trabajar para después decirle que tienen que sacrificar el cargo al que ellos aspiran. Ahora, Roberto Rosario, con esas declaraciones, revela más de lo que pretende ocultar hasta ahora. Revela que sí se han dado conversaciones, pero también revela algo que para mí es más delicado, que son varias las voces y de que no hay una fuerza homogénea en el PLD negociando alianza, pero tampoco la hay en la fuerza del pueblo. Y esto a su vez nos revela algo más delicado todavía, que tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo no existe un liderazgo monolítico y vertical. Me explico. Leónel le baja la línea a su partido de que en qué dirección debe ir la negociación de una alianza. No existe tal cosa, por difícil que nos resulte asimilarlo. Pero en el PLD, que sería más comprensible, tampoco existe eso. No tenemos hoy día a un Danilo Medina bajando línea de cómo debería ser la alianza, pero tampoco tenemos a un Abel Martínez haciéndolo. Esto significa que ambos partidos principales en la oposición están fragmentados más allá de lo prudente. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.